Hola que tal, bienvenidos un día más al canal Hoy os pongo la compra semanal Que claro está todo, Dios, una compra para la semana Con menú y todo preparado A ver si esta vez me acuerdo y os dejo el menú Al final 200 euros, o sea, de cada día la cosa está peor Es terrible Horroroso, pero bueno, no pasa nada bien Ya es la compra de la semana, ya está hecha Y ya no vamos a pensarlo más Vamos a enseñaros lo que hemos comprado Es cierto que hoy buscaba novedades Porque quería hacer la compra así un poco diferente Con muchas novedades de mercado metal Que es que no hay un carajo, y todas las novedades están bien Como súper procesados, cosas de cosmética y tal Que yo no uso mucho Yo tampoco voy a comprar cosas que no voy a usar Os voy a enseñar lo que hemos comprado Ya hemos cogido papas de diferentes tipos Porque este fin de semana tenemos aquí Invitados Y he cogido las papas de la chivería He cogido unos colos ¿Puedo ir quitando? Sí, sí, lo que ya saqué ya lo puedes quitar He cogido también cherries Unas rosquilletas para los peques Es que ahora sí quiero les puedo dar rosquilletas A ver, mira Luego he cogido el caldo este de paella Que este caldo de paella está súper bueno Y sabe a paella la leña La verdad es que está riquísimo ¡Cuidado! Los muebles, chicos Es que tienen dos palos de... ¿Cómo se llama esto? De escoba No los he comprado Y los tienen los niños Están como si perdonados El láser ahí Leche desnatada Hemos cogido tres bricks Más chupadezos que no me quedaban De estas adicinas que están tan buenas Estas divinas no muerten El fumet de pescado Que para los fideuás queda divino Y una mallita de limones Congelados hemos cogido ¡Oh, Dios mío! ¡Ventana en helado! ¡Hielo! ¡Oro helado! Una bolsa, ¿no? Una bolsa porque a Marco... A mí no, a mí el hielo me da igual Pero a Marco sí que le gusta A veces haces una cagolada con hielo Y... Arroz de este congelado Verdura de paella Que está todo para hacer el arroz Y el arroz tanto caldoso Como el que quito en paella Nagues de pollo Salitos de pescado, Cari Hemos cogido también unos langostinos Para hacer una ensalada de estas de marisco Y ajos tiernos ¿Es para ahora, no? No, 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 al final no No, espera Hemos creado que no A ver Después de carne y todo esto que esto va a... ¡Ah, no, 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 no! Congelados Granizados sin azúcar De estos de limón que están muy buenos Pero solo uno Que si no los gases van a ir chutando Hemos cogido dos de jamón serrano Porque hasta esta semana Voy a hacer la pasta con foie Que nos gusta muchísimo Luego hemos cogido también pelotas De estas que vienen ya preparadas Para hacer calditos y tal Porque aquí yo no sé vosotros Pero aquí pegó una tormenta terrible Y ya está empezando a refrescar Y ahora ya parece que... No es el calor sopocante Sigue haciendo calor Pero no es lo que era antes Salmón ahumado Para hacer los... Digo... Digo lo del calor Básicamente por los caldos Porque ahora ya empieza otra vez Pues ahora los caldos Son las lentejas El potaje El puchero Entonces pues eso Por aquí también Hemos cogido Merluza de esta empanada Que les encantan los peques Hamburguesas de merluza Y de gambas Hamburguesas de pollo y pavo Que son las que comemos siempre A mí me encantan estas hamburguesas Luego carne picada De cerdo y de vacuno Como la ternera Y el cerdo suelen parar duros Para hacérselo en filete a los niños Normalmente cojo la carne picada Y estas longanizas de pollo Que no se me encantan La verdad es que están súper buenas Por aquí un pack de cuatro coca colas Cero normales Pan bimbo de este integral Un paquetito de panes De estos por un euro Que la verdad es que... Oye este pan Por cierto En la freidora de aire Durante tres minutos Tú lo congelas Luego lo metes en la freidora De tres minutos Y sale Como recién hecho Palabrita Que bueno Fritada De frita hemos cogido Creo que dos o tres también Porque para Entre semana Para hacerlo así En empanada Para hacerlo con arroz con tomate Para hacerlo con carne De igual Está súper buena La fritada Que la bien controlo Aquí la escoba Y luego os he cogido Dos palos de escoba nuevos He cogido una escoba Para barrer la calle Sí Ella, Maruja Pero sí he cogido Para barrer la calle Porque muchas veces Pues de la lluvia Cuando llueve barro O lo que sea Se queda como La acera un poco sucia Entonces claro Yo camino por la acera Y entro en mi casa Directamente Entonces me gusta Tener esa zona limpia Y tengo mi escoba Para limpiarme mi zona Sí, como una maluja De todo Lo sé Yo soy así ya Capel de este Multiusos Absorbente Y Ambillantador De lavavajillas Que también ya Le hace falta Porque me están saliendo Las cosas súper feas Es que es verdad Que las pastillas Llevan todo en uno Pero da igual A mí me gusta Echarle el ambientador Porque sí que es cierto Que yo lo noto Luego por aquí Lo que decía Para el fin de semana Otras papitas De ambientadores Este es mi favorito Para la casa Desde que lo sacaron Me encanta Laca Laca Una movida Orégano Que tampoco Un poquito tiempo Y se nota En el cuarto de baño Un paquetito de alioli Un calabacín Para el día Que tenemos Los hojaldres Con calabacín Que está súper bueno Por aquí No pasa nada La pasta esta gordita Que es la que nos gusta Nosotros hacernos el foie La de foie Con jamón serrano Nos gusta Con esta pasta Por aquí Me he escogido también De conservas Atuna Natural Y caballa Para ir cambiando un poco Que por cierto El otro día Probé la caballa De Profis Y está súper buena Podrime 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 Por aquí Me he comprado Más de estas Porque hacía un montón Que no me compraba Son las mejores Toallitas Para quitar Cualquier Máscara de pestañas O cualquier Eyeliner Que sea Waterproof Son las mejores Del mundo Porque como llevan Un poquito de aceite Mola muy Patatas baby Y de yogures Hemos cogido Un montón de yogures Naturales O cucarazos griegos Y por aquí Hemos cogido esto Que yo no lo había visto nunca Que es Sabor caramelo De proteínas Sabor chocolate Y sabor limón Que estos Esto sí Pero los de caramelo Nos lo he comprado De voz Por aquí tengo Nata Porque para Para los hojaldres No Para la pasta Con foie Utilizo nata Y antes cogía Los packs de tres Pero ahora como solamente Para un plato Cojo el brick Y ya está Y no tengo nata Por ahí Bambando suelta Los hojaldres Que yo uso estos Que ya vienen listos De Mercadona Los congelo Los congelo Por si acaso Pasan demasiado tiempo Sin hacerlo Y luego lo sacas Cuando lo vayas a hacer El mismo día Por la mañana Y quedan súper bien Después por aquí Mozzarella Porque yo que sé Por lo mismo Algún día un pan pizza O algo relleno Siempre me gusta Tener un extra Blanca O grafinar unos macarrón Esto también Para el fin de semana Que son los cubitos Esporras Que es que no me pueden gustar Más De verdad Luego he comprado De guarnición Para las cenas Los pimientos Estos de padrón Los nostrons Con Jaraos Los yogures Os me había enseñado Los yogures Griegos de fresa También Así como guarnición También cojo Champis Que me gusta tener siempre He cogido más huevos Gazachos Que esto también Es como una verdura De acompañamiento De gusto para eso Luego tampoco me quedaba Ya Pimentón de la mera dulce Del normal Pimentón de siempre Filadelfia Así que creo que me quedaba Pero pues si acaso He cogido más Para los hojaldres Con salmón Y calabartín Las coacolas Que me faltaban Antes que os he dicho Madre que lo parió El speech este El foie Yo el que cojo Para esta pasta Es este Que vale Creo que 1,50€ O al menos eso Al menos eso valía antes Y bueno Es este Que la verdad Es que sale súper rico Queso fresco de vaca También Y por aquí Más cositas He cogido Filetes de hígado De cordero Porque a mi Cuando me baja La regla Me gusta siempre Tener cosas ricas En hierro Y lo suelo acompañar Con gazpacho Porque el gazpacho Tiene el pimiento rojo El tomate Tiene mucha vitamina C Ayuda a la absorción Del hierro Después por aquí Marcos ha cogido Una rodaja de emperador Preciosa y grande Y una bandeja entera De alitas de pollo Que nos encanta Como quedan A la frayadora de aire Quedan fenomenales Súper ricas Crujientes Alitas de pollo Si para una noche Para cenar O para comer Y la piña Esta en rodajas Al natural Que bueno Me comentaron Por el grupo De telegram Que ahorraría más Si comprara la piña entera Si pero es que Para mi vale más El tiempo Que el ninguno Así que yo paso De ponerme a pelar La piña Y yo la tengo ahí Cortadita Quiero un trozo Por la tarde Me la mire en el punto Y yo soy así Y luego Por último La leche de esta De proteínas Que es la que tomamos Marcos y yo Hemos cogido la caja entera Al total han sido 202 con no sé cuánto Una burrada chiquis Pero bueno Ya tenemos la compra Para una semana Larga Porque aquí Yo puedo estirar De todas formas Todavía me quedaban Cosas en la nevera Pero bueno Un poco por También por Por tener más Más cosillas Pues la he Lo he puesto Lo he sacado Así que nada Espero que os haya gustado A ver si me acuerdo Yo os dejo El menú semanal A continuación Para que lo tengáis Espero que sí Si ahora que tienes tiempo Deberías Así que nada Os mando un besito muy fuerte Gracias por verme Y hasta el próximo vídeo Chao ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!